Tú eres la flor que yo más quiero Y el amor que más quería Tú eres la flor que yo más quiero Y el amor que más quería Pero a pesar de amarte tanto Solito me dejaste un día Pero a pesar de amarte tanto Solito me dejaste un día Tú eres la flor que yo más quiero Y el amor que más quería Pero a pesar de amarte tanto Solito me dejaste un día Pero a pesar de amarte tanto Solito me dejaste un día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!